... Queremos hablar esta mañana con Nuria Ross, gerente de Aces Teruel. ¿Qué tal, Nuria? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queremos hablar de una campaña que se llama Compra Local, Compra Sostenible. Cuéntanos, háblanos sobre ella, Nuria. Pues mira, en esta ocasión hemos querido llamarla así porque queremos poner en valor lo que supone comprar local en cuanto a lo que sostenibilidad se refiere. Y a esto nos referimos a que comprando local al final es verdad que emitimos menos huella de carbono porque evitamos desplazamientos, se utilizan menos empaquetados y plásticos, al final se está manteniendo un empleo de calidad y al final es contribuir a la economía circular, la de nuestro entorno. Entonces, un poco con esos mensajes, entre otras de las muchas ventajas que ya sabéis que siempre os decimos que tiene comprar local, en este caso la hemos querido llamar así por eso. Y de hecho en el cartel es verdad que subrayamos el SOS, un poco jugamos con esa palabra que la dice el comerciante, que es un poco transmitiendo ese auxilio que pide ahora que tras un poco esas restricciones de la pandemia que hemos sufrido el sector, pues que ayudemos ahora al comerciante a recuperar esas ventas. Esta campaña tiene premio, por supuesto. Cuéntanos de qué tratan, qué pueden ganar quienes participen en esta campaña, Nuria. Pues mira, es muy fácil. Con compras hasta el día 20 de julio, por un mínimo de 20 euros en nuestros establecimientos asociados, pues simplemente el consumidor con que nos mande su ticket de compra, al teléfono del WhatsApp 621-222-415, ahí nosotros comprobaremos la fecha de compra, el establecimiento y el importe, pues va a entrar en el sorteo de un fin de semana completo en autocaravana, que nos consta que es una aventura, una experiencia que gusta mucho al consumidor y de hecho ya estamos recibiendo un montón de tickets. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esta campaña? Tenemos todo publicado, las bases y más información en facebook.com barra acesteruel, que además ahí mismo verán que hay una publicación, paralelamente a otro sorteo, en la que pedimos que a la gente que nos comparta y comente la publicación, pues se puede llevar también 100 euros en compras. Por tanto, invitar también a que conecten y le den a Me Gusta y nos sigan en redes sociales. Un fin de semana en autocaravana y además ese segundo premio de 100 euros en facebook, yo creo que eso es algo muy atractivo, Nuria, aún así vamos a invitar a la gente a participar, si te parece. Sí, por supuesto, invitar a que todo el mundo haga sus compras durante este mes, hasta el 20 de julio en Teruel, y en esta ocasión resaltando el mensaje de que es una compra sostenible, que como decimos, comprando en tu barrio mejoras el planeta y encima te puedes llevar esta experiencia en autocaravana. Toda la información además en facebook, en instagram, en vuestras redes sociales, en vuestra página web, en una campaña que además es posible gracias a algunos colaboradores, organizadores, patrocinadores que la hacen posible, ¿no? Eso es, como siempre, pues agradecimientos, en este caso a la empresa colaboradora Autocaravanas Jalvana y a los patrocinadores, ¿vale? Al Ayuntamiento de Teruel y también, por supuesto, al Gobierno de Aragón que nos ayudan a patrocinar este tipo de iniciativas y que gracias a ellos podemos seguir haciendo y pensando en nuevas campañas que próximamente seguiremos lanzando. Para terminar, Nuria, vamos a recordar hasta qué día se puede participar y cómo hay que hacerlo. Hasta el día 20 de julio, por compras de mínimo 20 euros en establecimientos asociados a Aces Teruel y enviando el ticket de compra, la foto, al 621-222-415. De esa manera entrarán directamente en el sorteo si cumplen los requisitos y el fallo del sorteo está previsto hacerse el lunes, día 26 de julio. Por tanto, ahí nombraremos a los ganadores y os lo contaremos. Pues muchísimas gracias, Nuria Ross, gerente de Aces Teruel. Ya lo saben, esa campaña para poder llevarse estos premios que, como siempre, organizan desde Aces Teruel. Gracias, Nuria. Gracias a vosotros. Un saludo. ¡Gracias!